Y les recuerdo que este es un programa donde las buenas noticias son las protagonistas. Y yo que soy, Abel Álvarez, le aseguro que así será. Por eso vamos a seguir con esta. Fíjense, la primera boda gay tuvo lugar en Atenas. La pareja realizó su ceremonia rodeadas de familiares y amigos que esperaban que se realizara la unión. Así que miren, vamos a ver los detalles. La historia de Danae Del Giorges y Alexia Vesicchi comenzó como un romance destinado a desafiar cualquier adversidad. En el año 2022, en un momento en el que el matrimonio entre personas del mismo sexo aún estaba vedado por la ley, Danae sorprendió a Alexia con una propuesta que desafió todas las barreras. Y a pesar de las limitaciones legales, su amor resistió y floreció, tejiendo un lazo indestructible entre ellas. En febrero, su relación tomó un nuevo giro con la llegada de otro miembro a su familia, cuando Alexia dio a luz a su hijo. Sin embargo, las leyes existentes negaron a Danae el reconocimiento legal como madre del pequeño. Justo en ese momento, el Parlamento griego emitió un voto histórico que no solo legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que también otorgó derechos parentales a parejas como Danae y Alexia. La ceremonia se realizó en el Ayuntamiento de Atenas, presidida por el alcalde de la ciudad, Harris Doukas, quien asistió con un profundo sentido de responsabilidad y satisfacción. El esperado evento, atestiguado por amigos y familiares, estuvo lleno de emociones contenidas y momentos conmovedores. Los aplausos resonaron cuando Danae y Alexia intercambiaron sus votos, sellando así su compromiso con un abrazo que irradiaba felicidad y esperanza. Después de años de espera y una larga lucha por la igualdad, esta pareja finalmente logró realizar su sueño de unir sus vidas en matrimonio. La histórica votación en el Parlamento no solo permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo, sino que también otorga el derecho a adoptar niños, representando un paso adelante en la inclusión y la igualdad de derechos en Grecia.